Déjame despertarte con un beso Y en la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el divino largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Te conozco sin límite o por un veraz Déjame descansar sobre tu pecho Alimenta mi piel como una olega Déjame repasar tus accidentes Detenerte a apartar cada medida Yo merecer tus ojos y tu fuente Y empapado de más me duermo luego Déjame demostrar este 10 noviembre ¿Ves? Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte Aún mi cuerpo tiende Y empapado de más Me duermo luego Déjame despertar Tener la dicha De amar y compartir Nuestros anhelos Y en la verde mañana que termina Volver a repetirte Que te quiero Volver a repetirte Que te quiero Déjame sentirte Como siempre Amor Y saber que el tiempo No mata esta pasión Sentirte Aunque pase el tiempo Nos amamos Nos amamos todavía Déjame sentirme tuyo Déjame sentirte mía Déjame sentirte Como siempre Amor Y saber que el tiempo No mata esta pasión Déjame recorrer Ese universo Que conozco a perfección Abrirle al amor La puerta que le entrega Dale rienda Suelta esta pasión Déjame sentirte Como siempre Amor Y saber que el tiempo No mata esta pasión Compartir Nuestros anhelos Nuestros sueños Caricias y fantasías Abrirle al amor La puerta Igualito mamacita Al otro día Déjame sentirte Como siempre Amor Y saber que el tiempo No mata esta pasión Música 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 Déjame sentirte como siempre, amor Y saber que el tiempo no mata esta pasión El tiempo pasa de brisa, de brisa, de brisa Y lo que me mantiene vivo y con sentido Es tu amor y tu sonrisa, por eso déjame sentirte Déjame sentirte como siempre, amor Y saber que el tiempo no mata esta pasión En estos precisos momentos que pensando estoy en ti Es cuando sé lo importante que eres en mi vida Porque no hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Tú sabes ¡Ay!